La comunidad de Tetelpa en asamblea decidió no permitir a la constructora COVA construir más de 100 casas en las faldas del Cerro de la Tortuga. Los inversionistas aseguran se trata de tierra particular y la gente de Tetelpa afirma que se asentaría en la parte baja del cerro, afectando el entorno ecológico. Estamos trabajando en la zona de estudiar en la particularidad de la corrupción, para que ellos no se compren que se implementen en el caso de la Corte pero, cuando estamos trabajando en las faldas de la Corte en las faldas del Cerro de la Corte, no la debemos encontrar tanto como si no tiene la traición. Por eso, en las faldas de los arquivos de la Corte en las faldas de las faldas de la Corte, no hay otras faldas de los que no están. Sí, no hay niñas? Sí, no hay niñas? Con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias, informó Angélica Tavares.